Y mucha atención, Noticias Caracol tuvo acceso a los resultados de la necropsia que le practicó medicina legal al cuerpo de Javier Ordóñez. Las lesiones que sufrió el ciudadano permitieron establecer la causa de su muerte. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. María Camila Orozco tiene los detalles del documento, María Camila. La necropsia revela un trauma cerrado de abdomen de alta energía que, explicado por los forenses, provocó el estallido del riñón derecho, lo que ocasionó una hemorragia severa en la cavidad abdominal, que es la causa de la muerte. En el cuerpo también se encontraron lesiones patrón, es decir, dibujadas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica, es decir, el taser que estuvo en poder de medicina legal, pero también la evidencia de signos de inmovilización por moretones en las muñecas. Dos lesiones en el tórax derecho con aspecto de carrilera que habrían producido con un objeto redondo. Esto sería un bastón, un palo o una varilla redonda. Y un dato revelador es la presencia de un trauma en la pierna derecha producida por esquirla de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, el informe de balística forense determinó que no es posible estimar el rango de distancia del disparo para las perforaciones y que no se evidencia residuos de disparos. Al cuerpo de Javier le hicieron prueba de orina para 10 sustancias psicoactivas y el resultado fue negativo. Tampoco se detectó presencia de sustancias tóxicas que incluyan psicofármacos, drogas de abuso, anfetaminas u otros medicamentos, pero sí presencia de alcohol y alcoholemia alta en registros de 240 miligramos por ciento. El informe pericial concluye finalmente que la muerte se explica por una hemorragia masiva intraabdominal. ¡Gracias! ¡Gracias!